pues vamos a empezar una nueva cacería pero ahora traemos a una invitada pues vamos a ir a nacional city a la cacería y aquí tenemos a Gigi vamos a gastar un dólar, un costas vamos a gastar, a ver qué montamos miren su outfit, a mí me falló y uno tengo de Barbie a ver que gastamos, va sí, entonces ahí vamos a dejar el video vean aquí nos volvimos a encontrar sí, sí, fue más 3 dólares 3 dólares, gracias esa la vas a dejar sí, no, yo voy a seguir viendo vamos a empezar en el primer puesto luego luego vimos estas sí, esta no sé quién sea, si ustedes saben ahí nos dicen, díganos por favor esta es de High School Musical y pues vamos a continuar aquí dando el recorrido en 3 dólares nos los dejan la muchacha como, a ver vean aquí la señora tiene ya hechas sus bolsitas miren los de los ponis porque luego aquí no me acuerdo si Alex o quien me dijo que coleccionaba de mis seguidores ponis yo nada más tengo dos ponis, ¿tú coleccionas ponis? no, no, no me gustan los ponis píjate no te tocaron a mí, a mí sí, sí, jugué y todo pero no como que me llamara la atención así de que, ah, me quiero ponis mira esta morena a mí, a mí me gustan los antiguitos por las cositas que tienen pintadas aquí en la pompi sí, sí, esa sí me gusta sí, pero mira un vestidazo con este vestido se le quedaría bien pero como que es hecho porque trae un elástico sí, porque acuérdate que sacaron con mucha roquita para que a los que les gusta es que las Monster High no, ahí están las Rainbow ah, son bemis mira, aquí está una antiguita para el Frank ¿para el Frank? ajá, para el Frank ¿quando Frank? miren, miren esta sí, miren qué bonita está bien, ¿qué esco? a ver, si te estoy gustando lo que te la decía por favor y recuerden suscribirse activar la campanita para que les lleguen más videitos saludos y gracias por seguirnos ya casi llegamos a los mil miren, por aquí tenemos un Bratz ¿es un color, es un color, es un color, es un color, es un color sí, ya no nos guardamos este también es de Barbie seguimos aquí en la aventura chicos vamos viendo estas bolitas salen luego bien especiales mira, trae un chorro de cepillitos pero no, cepillitos ya tengo muchos esta es la que canta miren, ah sí, es la que la otra vez yo la mostré y no sabía y me dijeron esa canta es que trae una base la conectas a la base y entonces habla y mueve la boca sí, a mi esposa le dijo ay, está medio rara porque tiene la boca así mira, estas también porque son como articuladas de aquí son, pero estas son dos mileras a ver, vamos a ver este, ¿quién? ay, no tiene cabeza y a mucha gente no les gusta mucho este rojo porque luego se repitió mucho, ¿no? también pues como la meli, pero para mí no gusta mucho la meli a ver si no los mareo vamos a ver este, este está, este está muy bonito el color es de un serico, muy famoso está muy bonito porque trae aquí y se abre y bueno, nada más ahí pero es para poner la computadora y cosas de la muñeca está bonito está muy bonito y le combina la casita moradita ah, mira, qué bonita esta es de la casa que yo tengo de la puerta roja le falta otra parte este está muy bonito a ver a lo mejor y me lo llevo ¿tú no te lo vas a llevar? no, yo ya lo tengo ay, ya lo tiene este está súper bien este está muy bien nada más que el color no me gusta mucho pero estos quedan estos se embonan bien padres en las casas porque no ocupan mucho espacio mira y quedan bien bonitos estos pues me gusta el tono verde y ve este pero le falta la pata yo tengo este mismo a lo mejor la pata sale por ahí ay, está bien padre bueno, aquí tenemos a la experta y estas son camitas wow, este sí sí, pero estas son bien bromosas no te convienen ya compré una camita las camas generalmente compras las chiquitas para que te quepan en todas las casas porque luego estas no caben en los espacios que vienen este está divino es un cambiador mira la primera compra en la parte aquí, bueno yo compré ya las mascarillas nada más esta es apagia y es de la salta muchas horas de una barbie de pero creo que es día de ropa vintage ay, perdón vamos a ver que encontramos a ver qué ay, pero si hay mucha si, si no regresamos al otro mira, tenemos la a ver, muéstrales la barbita ay, no es cierto ya te ponen botines y ya sales ay, no estaba grabando hasta ahorita me di cuenta pero sí vamos a mostrarlo ahí están de la barbie para la barbie oye, son de piel esta parte sí es de piel y esto es como gamusa pues está bien no, es de las de las ojonas que les dices tú déjenme las tomo de vida vean esas esas son de yeyo pero hay unas patitas por aquí vamos a ver unas patitas vamos a ver de muñecas es como de adema ella la más ah, pues ¿no será sirena? no, no, no es sirena está mordida pues es de las modernas de las modernas con toda modernidad ok, tiene mucho carrito estos inflables luego salen se les dice el twister amiga que qué rato que mi mamá nos regaló uno y lo guardamos casi no lo usábamos vean mano izquierda sí sí ahí está twister a ver te acuerdas qué tan flexible eres amiga nos vamos a divertir aquí ¿nos divertimos? dale qué tía amiga estamos viendo miren aquí hay muchas bolsitas la galleta de la suerte la vamos a abrir a ver qué dice mira a ver ah, ese es el pase para el troll good beginning is a hub es la mitad del camino sí, un buen inicio es la mitad del camino ahí está, mira no sé ahí está miren ya nos salió patroli miren este es como una colonia pregúntale el pat cinco esta está curada mira trae para que con esta es la cámara es para aquí trae la cámara sí y trae el flechizote de antes miren vean la cámara antiguita wow sí ándale y ahí ponemos la foto con Kuley ahí te la vas a poner me la pasas ándale espérate amiga pero con el fly salías todo lampareado falta el fly ahí salías miren me gusta esta vuelta que está acá espérate de que estará hecha está bien pesada sí, cierto wow vean este es un regalo un certificado de regalo vean este qué bonito un Mickey Mouse ya estaba abriendo el regalo es el mismo el señor ese tú crees será su abuelito del niño ah ya creció ahí el niño era su nieto tenemos la vida de una persona aquí en un joyero de hecho a ver si no fue militar si alguien mira aquí está un broche para ti Jujit traes ahora los brochecitos pero es de pistola que agárrense a sus broches vean aquí está otro joyero este joyero está súper lindo y grillamos las cositas así vean la niña a lo mejor sí sí, la colgaban está muy padre creo que no se puso el señor el que la otra vez lo compró muchas quién sabe a ver esta no sé qué sea sí, será súper héroe por la carita para los que coleccionan esta son más básicas también miren allá hay trolls parecen como cara de viejitos ¿no? pañas están las de mi pequeño paña vean ya están mejorados sí es 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 a lo mejor cuéntate de tus brochecitos por ahí a ver si salen andale este está muy pesado a ver miren ahí van sacando más cosas llegamos a la hora llegamos a la hora esta joyita está bonita también está bonita mira para que los termines de hacer tú oye ahí te va el pollo esta canastita está bonita bueno es el vino que es linda lo hizo así alasado los celotes no tienen maíz no tienen maíz no tienen maíz que le decía Federica peluche andale no tienen maíz los celotes no tienen maíz entonces vamos a seguir caminando este es el COVID vámonos porque aquí espantan dicen por ahí no es cierto a ver este muñecas antiguas vean este andale bonito yuyi anda por acá saluda estamos viendo este oye diciéndote yuyi eres judith de las dos contestas dice mira amiga carritos antiguos y ahí viene la cajita wow pero están están separados pero vienen las instrucciones como que este si era un buen coleccionista a ver para peinar miren que bonito carrito miren los enanitos blancanieves vean amiga ábreme esta por favor vamos a ver si está dentro ay de las de papel ay que bonitos son como chocolate son jabones no a ver buenas ay miren estos y como que son caros porque los traen bien protegidos si yo pensé que era la mona lo hubiera llevado estos cartitas ¿cuándo tienen estas? ¿cuánto es esta? ¿2 dólares? ok 2 dólares 2 dólares miren a ver este 2 dólares de star wars de colorear winnie boo miren el cuaderno ese para dibujar ahí están las malas hay como más cartitas y hay en todo todo está bien mordol ¿cómo se llama? malena malena esta es una manita de que dio un programa de televisión era una conductora ¿no? una conductora miren pues esta es la de este vestido que vea varias viene con varias yo vi una de estas en el refugio ¿ah? si es cierto si la enseñaste o si voy a llevar esta en 5 dólares pero acá hay unas bellezas ¿me las muestras? ay 20 dólares está muy bonita esta en los dos y vean para que borremos para el viaje a la convención de barbie una alcancilla esta está modelando aquí barbie extra jiu 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 a ver ven jiu 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 ¿te pondrías estos? eh vean para una fiesta tipo disco mira mira ah mira que chingao pregunta ¿cuánto pesa? mandale ya estás todos todos rockers abajo te pones un shortito el regalo que le estamos haciendo aquí a jiu jiu y dice que no le queda así si le queda estira si no lo jalamos así si mira mira vamos a enseñarles aquí están los tops esos estrellas es el típico no 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 aquí nos volvemos loquitas jiu 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 j Bueno, todavía se siguen, o sea, yo sabía decir, esto es de militar, pero no anaranjado, como que. Oye, no sé, Bali, yo tirando mis chamarras, y mira lo que uno puede hacer. Sí, no, sí o no. Sí, este, órale, no, no. Está bien padre. No encuentras en muchos lados, está bien padre. Compramos estos tatuajes de manita, a ver, a ver si nos los ponemos. Vamos, vamos, vean. Aquí en este puestecito encuentran muchos brochecitos, para todo. Muchas cosas, miren, aquí está el esforza bien, la que siempre les enseño. Ay, ahí están los de los fungos. Miren esta, qué bonito. Miren esos tenis, pero no me quedan, son número 7. Miren los Hello Kitty's, qué bonitos. Y los carritos de mandado. Vámonos al super, ahí. Sí. Vámonos al super. Es para echar como las pollitas. Vete, qué bonita. Pues aquí cerramos el video, y nos llevamos esta. Luego les hago un pop-up. Deja tu like si te gustó. Vámonos a comer. ¿Qué te pareció? Había muchas cosas. Muy padre, mira. ¡Uh! Vamos acá un pop-up. Ahí la traigo de turista, ya la marie, ahorita ya vamos a comer ya. Ya la hambrié. Miren, de Verónica. De Archie. Ay, pero no te vi. Por acá sí está en blanco, mira. Me da para mí la mejor. Que les gustan. No es tu casa. No, sí, es de su casa. Pero no te vi nada en el estampo atrás. Vienen de Star Wars. Y en Archie Fighter, esta es una consola. Para los que les gustan las consolas. Miren. Esta, la consola es más barata en Japón, pero está bien. Es como Nintendo de nosotros. Allá arriba también hay. Son muchas cosas, pero la verdad no veo. Vean el acertijo. Ahí está. Alex Morgan. Ah, mira, es coleccionable también. Esa. Y esa que está allá arriba, pero la verdad no la alcanzamos. Si alguien sabe de esa, está bien grande. Es de la caja. Los dejan ahí. Y aquí puro manga. Porque se llama Buko. Vamos a ver qué más hay. Vean todo esto que tienen aquí. Hasta el martillo de torre. ¡Wow! También hay cosas económicas. Miren, se están aquí. ¿Cuánto mostrarás? Miren, me estoy fobito. 10. No, para 8. Ah, eso es 9, perdón. 9. Y los de Dragon Ball Están bien fregones Vean, 70 dólares Es un libro, una colaboración Está padre Aquí nos venimos a comer Chicos, ya nos venimos al Goodwill Ándale Miren, bien Barbies Y japonesas A ver, me lo voy a probar al rato Sí, a ver si queda Miren, llegamos a la sección de juguetes Pues no sé Pero sí, vaya a ver Miren un tag grandote Está bonito Ay, llorando más Aquí tenemos una A ver, a ver Ah, es una bonita para que la pegue Pues aquí tenemos varias cosas Está todo tirado Para que la peinen A $7.99 Muy bonita O sea, de que estamos viendo los accesorios En la casa La señora interna Para que vean Ándale La parte esta Miren, esta es sección verde Sección roja Oye, el tartel lo que adornan muy bien aquí Obró muy fácilmente Yo sí no me duran los Así que el set de platos Yo sí me los aviento Oye, porque no Porque no cuestan tan caros Pero si estuvieran caros Pues seguro que los cuidaría mucho Mira esta también Está muy bonita Mira esa tetera A ver Mira mi cafetería de Barbie Chicos Yo creo que mi Ay, qué bonito Vea, ya va a tener que venir por esto Porque yo sé que Que voy a tener mucha clientela Que le van a gustar estas cositas Y me las van a comprar Las teteras Fíjate que se venden mucho ¿Ven? Sí Vean Si quieren adornar en azul Esa Jarrones Este como que tono crema Vaquitas La tradicional No puede faltar Miren el amarillo mío También otra Yo creo que todos Mis seguidores de Barbie Van a decir Ya te acabó el video Por aquí Acuérdense que Estamos haciendo la diversión Cacería Entre amigas Vamos a poner Cacería Entre amigas Sí Hay una de cada color O sea que Es que Ahí Este también Está bien para poner botana Ahí en el centro de la mesa Platones Y bien jóvenes Aquí Jóvenes Ya ven Parece que le estoy dando clases No Por los clases Jóvenes Ándale El cuadro También combina Ahí está Me gustan mucho Esas soperas O para gravy También Cuando tienes Así como el pavo Miren Esta señora Yo creo que es De las de allá De donde De Puebla O donde hacen El eggnog Este es amarillo ¿Cómo se llama la bebida O sea que hacen las monjas? El rompope El rompope Es que a él le llaman Eggnog Pero es parecido Pero no es igual Oye Este está bien para poner La comida La comida Parecía al chivero Lo de mi Entonces No es así Qué bien Este para hacer Las jericayas Que ustedes usen Ah Eso está bien Pónganse Que Un tomate Puedes poner Los dulces O arroz El chucol Todo eso Son contenedores Transparentes Ah Mira Para el agua Estas yo tengo Dos Bueno tenía dos Me dio una A mi mamá Para poner el pastel Sí Ya le metes Tú los colores Con las flores ¿No? Ay A mí me encanta El molinero Para el café Yo siempre ando Batallando Ahí no se abre Como que No pero este Sí que cae Qué bonita Esta sí está bien Para ponerla En la cafetería De Halloween Mira Gigi Esta es la bufanda De ojos Ándale Negro Que pasen Felices Fiestas De Halloween Mira Estos los pones En el patio Y ahí suelen las manos ¿Ya viste? Este está curado El robotito Todo está padre Este está muy despistado Dice keep out Ay los voy a marear Con tanto Para acá y para allá Mira Hasta la setera Todos Ahí los dejamos Voy voy Hasta lo próximo Diviértanse Jajaja